El primer alcalde de San Salvador Esta autopista era la Diego de Orgin En honor al primer alcalde de San Salvador Pero hoy se llama Monseñor Romero Es el fondo del volcán de San Salvador Y aquí estamos en una de las autopistas La última, más moderna Que está en San Salvador, Santa Tecla Un tramo en el cual se va a pasar todo lo que es la capital De occidente a oriente Con toda la tecnología A nivel mundial Estamos acá en Colonia Escalón, Hermano Lejano, Santa Tecla Y parte del área Porque ahorita vamos a apreciar Dentro de un momento También la infraestructura De la ciudad de San Salvador Y aquí en San Salvador Diferentes desviaciones Y edificaciones Es como en cinco minutos Atravesar de Los Chorros Hasta la Torre Democracia O en Torre City Que la verán al fondo Esta es pues La nueva autopista Monseñor Romero De la nueva atmós Y aquí en el declaring Especialándose Y aquí en el La primera est próxima Y aquí en el